Hola, mi nombre es Gustavo Carrizo y soy el responsable técnico e idóneo del Departamento de Turismo de la Mutual de Estudio Atlético Juventud Unida. Nuestra Mutual se encuentra ubicada en la provincia de Santa Fe, en cinco localidades, donde Casa Central se encuentra en la localidad de Humboldt, y cuatro filiales en las localidades de Frank, Esperanza, Nelson y Montevera. Al estar presente en varias localidades, nuestra Mutual tiene una cantidad de socios bastante importante, que supera a los 12.000 socios activos, y de los cuales tienen muchos beneficios que la Mutual les ofrece, todos los días, todos los meses, desde subsidios por nacimiento, casamientos, bodas, tenemos un convenio también con un seguro que tiene beneficios de descuentos en compra de medicamentos en farmacias, tenemos un banco ortopédico, un seguro por prácticas quirúrgicas, servicios de traslado de ambulancias, y después tenemos convenios con diferentes instituciones y actores de las diferentes localidades, donde tienen descuentos, por ejemplo, en cursos de educación a distancia o presenciales, descuentos con diferentes prácticas deportivas y prácticas médicas, tienen bonificaciones por ser socios de la Mutual. Y con el Departamento de Turismo ofrecemos a todos los asociados diferentes tipos de viajes, principalmente nuestro turismo es turismo emisivo, que asociados de la Mutual pueden acceder ya sea turismo nacional, paquetes en bus, en aéreos o servicios del destino, y también tenemos el servicio de viajes internacionales para aquellas personas que quieren ir a países limitrofes, Caribe, Europa y otros destinos más. Una de las ventajas que tiene nuestro Departamento de Turismo, con respecto a, si lo comparamos con una agencia de viajes tradicional, aparte de todos los beneficios que los asociados reciben por parte de la Mutual, en cuanto a lo que refiere viajes, tienen la posibilidad de pagar con una forma muy flexible, ya sea con financiación propia de la Mutual, a través de ayudas económicas o a través de otros sistemas de tarjetas de crédito, u otros planes que están vigentes. Y ese es un beneficio que todos los asociados pueden acceder, de esta manera nosotros desde el Departamento de Turismo podemos darle un respaldo institucional, a cada viaje y a cada socio, para que puedan cumplir su sueño de viajar y estar en el lugar que más les guste.